Vicky Dávila y su equipo de periodistas de la FM le reiteraron a los cartageneros su compromiso de hacer visibles los problemas de esta ciudad. Venimos aquí a escuchar las voces, qué es lo que está sucediendo, cuáles son las expectativas de la gente, y lo único que queremos es venir a prestar un pequeño servicio, un granito de arena, sobre todo para que la gente, si puede, elija bien. El equipo periodístico de la FM se sintió como en casa en la capital de Bolívar. Cuando uno se baja del avión, uno sabe que llegó al paraíso. Los asistentes se declararon oyentes fieles del noticiero de la FM. Bueno, las noticias bonitas que dan y todo uno al día en todo. La gente que tiene problemas, que está vulnerable en este momento, se sienta que también tiene alguien que los está escuchando. La FM sigue en su recorrido por Colombia. El próximo viernes visitará la ciudad de Bucaramanga.